Muy buenas noches, Eurico, para ti y para toda tu magnífica compañía de esta noche ahí en los Centro Cabres. Oye, José Antonio, gracias por atendernos como siempre a estas horas de la noche. Oye, José Antonio, que si se queda tres minutos más ahí en la concentración, le acaban cascando al golpista Junqueras. Ha pasado un rato, ¿eh? Sí, claro. ¿Sabes qué pasa? Que esto es lo que ocurre, ¿no? El que siembra vientos, pues ya sabes, ¿no? Y al final te terminan aplicando la misma medicina. Y se pasa mal ahí. Fíjate que yo una vez asistí a una manifestación que hubo pues contra los atentados estos que se produjeron los islamistas en Barcelona, ¿no? Sí, en el verano de 2017, los de las Ramblas, sí. Perfecto. Entonces entramos ahí un grupo de personas que efectivamente habíamos ido de Madrid y que estábamos pues en, digamos que reunidos en el mismo lugar para ir todos juntos, etcétera, cerca de la delegación del gobierno. Y como esto ya lo sabían, entonces cuando entramos había una tauría, porque no se puede llamar de otra manera, ¿no? De absolutamente de vociferantes, de personas dementes que estallaban en improperios, insultos, barbaridades. Y pues sé perfectamente cómo le habrá pasado Junqueras, porque no es agradable. En el momento no es agradable, ¿no? Y todo eso está lógicamente pues orquestado como él ha hecho en otras ocasiones. Él ha hecho eso en otras ocasiones, contra los que hemos ido de España y cualquier otro lugar de España. Y bueno, pues ahora te ha tocado a ti por parte de esos que piensan que tú eres un traidor y tú piensas que los traidores son ellos. Bueno, en realidad estos, los de Junts, que son los herederos de Convergencia, y los de Esquerra, que son los de Esquerra toda la vida, que siempre ha sido un partido caenita y horrible, o peor que se ha podido producir España, ¿no? Bueno, pues siempre han estado así en esta guerra, ¿no? Entre ellos. Circunstancialmente pues tuvieron un momento en el que parecía que estaban unidos, pero eso tenía más o menos que llegar más tarde o más temprano. Y bueno, pues no digo que sea ni mejor ni peor. Yo no quiero que nadie, pese a que puedan tener la ideología que tengan y que puedan ser los malvados que sean. Yo no le he dicho nunca ningún mal a nadie. Y esto es un mal menor, es verdad que el hecho de que te insulten, pues oye, te vas a tu casa y listo. Pero lo has tenido que vivir y lo has tenido que sufrir. Y no habrá pasado el hombre un buen momento, sobre todo porque pensaba que él hoy lo que iba a hacer es un protagonismo extremado haciendo una manifestación en la que iba a poner en un aprieto a Sánchez. Y al final no ha calculado bien, porque tenía que haberlo pensado. Tenía que haber pensado que Posdemont no es de los que se queda quieto. Y por tanto, le iba a echar a los suyos y iba a pasar lo que ha pasado. Está claro. Por pasar de lo particular a lo general, José Antonio, al figura, no sé si compartes nuestra opinión, le ha salido el tiro por la culata porque quería hacerse una foto, una más hoy, con Macron para enseñar al presidente francés lo pacificada que tiene la comunidad autónoma catalana, como lo llaman ellos, desinflamar, antes dije yo destensar, desinflamar, lo desinflamada que está Cataluña y fíjate con lo que se ha encontrado. No sé qué impresión se habrá llevado Macron. Bueno, Macron viene calentito también porque le están montando el lío en su país con la reforma del sistema de pensiones. Pero vamos, desde luego, todos los esfuerzos de Pedro Sánchez por triunfar hoy, pues yo creo que han quedado en agua de borrajas. Sí, Macron y Sánchez al final son bastante parecidos. Son estos que van ahí al foro de Davos y les aplauden a rabiar. Tú fíjate lo que le han dicho en Davos a Sánchez, que es el protagonista del milagro español. Sí, sí, sí. Fíjate, ¿cuándo está el milagro? ¿El milagro cuál es el milagro español? Que tenemos una deuda que va a arruinar el país, que tenemos un paro maquillado, que está por encima de los tres millones pero que está maquillado a más no poder, que la inflación está maquillada igualmente. Bueno, pero claro, los del Foro Económico Mundial quieren a gente como Macron y como Pedro Sánchez que hacen todo lo que les piden, pues aplaudiendo casi siempre. Yo creo que efectivamente estaban vendiendo un discurso que es un discurso real, el discurso de que esto ya se ha acabado, el proceso se ha acabado, el proceso no se ha acabado porque siguen los mismos, siguen en la calle, están indultados por ustedes, están rebajados en sus penas y al final resulta que como las cosas sigan así, pues no solamente las condenas al señor Junqueras y compañía no van a figurar en su expediente penal, porque parece que no van a figurar finalmente o podrían no figurar finalmente, sino que además les vamos a tener que indemnizar pues haberles traído en la cárcel de una forma, entre comillas, injusta, según la legislación que ha aprobado Sánchez, pues durante todo el tiempo que han estado. Todo esto es vergonzoso, todo esto es, la verdad es que absolutamente lamentable, pero así es, ¿no? Y Sánchez estaba vendiendo, como se ha comentado, pues la imagen esta de que Cataluña ya está pacificada y aquí no pasa nada, después de haber hecho todo lo que hemos hecho, que ha sido rebajarnos hasta los tobillos, pues vale, no está pacificada porque el problema sigue ahí y porque se lo están diciendo con mucha claridad, le están diciendo la música, el otro día se lo dijo Marta Rovira, esta música que ustedes se están sonando, de que nos van a indultar, de que rebajan los delitos, etcétera, etcétera, nos gusta mucho, pero no es la música completa. Ellos, como también le dijo la portavoz de Esquerra, la señora Vilalta, pues lo que quieren, y lo quieren muy claro, es el referéndum por la independencia, es decir, quieren exactamente lo mismo. Y a lo mejor ahora el problema, a lo mejor el problema es para el que venga después, para FECO, porque a lo mejor ahora, pues bueno, más o menos como están un poco bien y saben que les interesa que siga Sánchez, pues no van a plantear grandes problemas desde el punto de vista del orden público, desde el punto de vista de los desórdenes agarrados, como ahora se llama esto que hicieron en octubre de 2017, que en realidad fue un golpe de Estado, como bien sabemos, con resultado de declaración de la independencia, nada menos que de Cataluña, y sin embargo, pues ahora no harán nada, porque no les interesa, pero el que venga después, que será según parece, y si las cosas no se tuercen, será fijo, es el que se va a tener que tratar otra vez esto, que es, perubrico, exactamente lo mismo que estaba pasando antes, porque siempre son los mismos personajes, con los mismos intereses y los mismos objetivos. José Antonio, te despido, no sin antes recordar, como estamos haciendo esta noche con todos nuestros invitados, pasado mañana, sábado, 12 del mediodía, Plaza de Cibeles, Madrid, todos a Cibeles, hay que estar ahí. Todos a Cibeles, efectivamente, yo creo que esta tiene que ser una de esas manifestaciones grandes, porque pasan demasiadas cosas, y sabe usted qué ocurre, que al final da la sensación de que se puede hacer de todo y no pasa nada, porque como la gente no dice nada, o a lo mejor sí lo criticas en tu casa, pero no se ve, no quiere decir que la manifestación esa, por muy grande que sea, vaya a suponer ningún giro en la política del gobierno, pero hay que hacerla, porque si no parece que todo el mundo dice que sí a lo que hacen, y eso no es verdad. Así es, te envío un abrazo José Antonio Vera, muchísimas gracias, y nos vemos dentro de unos días, cuídate mucho. Venga, un fuerte abrazo, hasta luego. Un fuerte abrazo José Antonio.